señores brindemos por el buen vestir el buen vestir que nos permite Brands Avenue la tienda donde los caballeros pueden vestir bien pueden ver a Jorge Chalhup aquí que nos visita de pie a cabeza de Brands Avenue unos tenis on y todos sus atuendos que pueden conseguir y la camisa la turca yo sabía que la camisa de lino turca ropa fina y si se me ve bien a mi ropa fina que pueden conseguir en Brands Avenue pueden entrar a www.brandsaveunyrd.com si me faltó una W Fran tú tienes que superarlo y estamos ubicados también en el primer nivel de almacenes unidos y en la Carmen Mendoza de Cornelio yo no voy a hablar mucho porque son muchos hoy pero es bueno recalcar que Pedro me dijo ayer que tienen de dos size small hasta las tres hasta tres o sea que hasta las ballenas que no hay excusa hay ropa para todos que tenemos yo sabía que él no iba a aguantar sin hablar impresionante primero bueno bienvenido a bienvenida a Alejandrina a Davatox bienvenido a Charhup por segunda vez a Davatox y a nuestro host de Davatox Mario Davatox un aplauso señores aquí estamos en el spin off de Gepiano esto es como Better Call Saul Iván que tenemos la gente ahí bueno hoy vamos a hablar diversos temas vamos a centrarnos principalmente en lo que vimos la semana pasada en los debates se armaron muchos pleitos por esos debates sobre todo los Gepiano Paul que están generando controversia en las redes hemos recibido llamadas, quejas, enemistades también pero yo creo que el mensaje es que no se lo pueden tomar personal porque como bien dice el claiming el disclaiming es que esos son números arrojados por las votaciones exclusivas de Patreon si usted quiere que su opinión cuente pues 20 dólares que va a ser los mejores 20 dólares que usted va a invertir en los últimos meses para ingresar a Patreon de Gepiano no se van a aburrir va a ser networking, va a conocer diferentes porque ahí tenemos todo tipo de perfiles de verdad que yo creo que es un aporte importante que hemos hecho de esta sociedad con el Patrón de Gepiano y si uno paga 100 dólares el Patrón ¿tú puedes votar dos veces? a ver si hay un recuejito bueno tenemos una persona que paga los 100 dólares ¿cuáles son realmente los beneficios de esa persona, Julio? esa persona está burlada del sistema en Gepiano F1 van a tener Open Bar en toda la carrera de Fórmula 1 y se va a aplicar lo mismo en Gepiano Podcast oh mira muy bien, muy bien en hoyo 20 todos los domingos pero bueno antes de entrar de lleno a los temas de los debates y eso yo creo que hablar un poquito de la situación actual yo creo que el tema que principalmente nos ocupa a Haití pero como a Julio no le gusta tanto vamos a hacerlo breve Fran, el micrófono es suyo, yo sé que a usted le apasiona el tema bueno, la novedad en Haití es que se llegó a un acuerdo por lo menos se va a imponer un acuerdo por parte del CARICOM en Estados Unidos de un Consejo Presidencial de Transición con 7 representantes, 2 son observadores y son representantes de los partidos de los grupos fácticos que hay y los grupos políticos que tienen todos sus grupos armados también no nos llamemos a engaños una pregunta, Fran, ¿qué te parece el hecho de que no hayamos participado de la reunión de CARICOM? ¿tú lo ves bien, positivo? yo siempre he dicho que no, que nosotros no buscamos nada ahí ni de hecho nuestra postura debe ser apostamos a la institucionalidad pero nosotros no podemos poner condiciones a menos que sean cosas que afecten nuestro territorio no podemos tener injerencia correcto no, no podemos poner condiciones de lo que va a pasar allá porque en realidad los temas históricos de nuestros países nos obligan a mantener cierta distancia y eso yo siempre lo digo yo creo que la entrevista del canciller con Amanpour Amanpour en CNN totalmente en inglés duro, duro el canciller en inglés fue interesante también la idea de que lo que se soluciona en Haití al final del día tiene que haber un empoderamiento de la población y los líderes haitianos yo personalmente no creo en una intervención militar absoluta ni ninguna imposición tiene que haber algún tipo de colaboración de participación de ayuda del extranjero de ayuda entre la comunidad internacional pero tiene que haber sobre todo tiene que estar liderado pero ha estado antes y no ha funcionado tú sabes que eso es lo que cuestiona el hecho de que se vuelva a proponer esto no es la primera vez que se logra un en el pasado se han logrado procesos electorales reconocidos pero el problema es que el problema de Haití no es exclusivamente electoral no se trata simplemente de hay un problema económico hay un problema de producción que tiene que ser resuelto paralelamente simultáneamente al problema político de falta de liderazgo o sea Haití tiene que empezar a producir riquezas aunque sea poquito a poco hasta que eso no se logre y no se pueda fomentar la inversión extranjera por ejemplo quien fuera tan loco de tener una inversión en Haití con un riesgo tan alto bueno pero yo pienso que una vez haya estabilidad en Haití el flujo de inversión va a ser va a ser relativamente rápido la llegada de más inversión porque hay ciertas condiciones por ejemplo lo que pasa con la industria de cruceros tienen una pequeña industria de cruceros pero tiene que haber cierta garantía no solamente de seguridad sino de seguridad física sino también de seguridad jurídica estabilidad política yo creo que es que al final es igual gestión o sea no es solamente electoral como lo está diciendo Mario que es una realidad pero también de gestión y es un acompañamiento en la gestión que garantice al que quiera invertir que todo esté bien pero tengo que decir que nosotros como como país el tema Haití siempre tiene una o sea somos el mayor afectado por tanto debiéramos ser siempre el mayor interesado pero siempre hay mucho conflicto hasta dónde podemos llegar que si ayuda humanitaria del territorio dominicano que si sí que si no o sea siempre hay como muchos mitos asociados mucho miedo a tomar decisiones a participar y yo lo veo de la lógica de que nosotros somos realmente los más afectados por un lado por la migración descontrolada que pudiera traer una crisis más grande todavía pero por otro lado porque es el segundo socio comercial pero el temor es justificado el podcaster que tiene el teléfono el timbre de la caja sonora o sea es un temor justificado de hecho yo viendo la entrevista del canciller hubo cosas que él dijo ahí que buscó la manera de aclararlas con preguntas de Amanpour pero a mí me daba temor con algunas cosas que quedaron que pudieron haber quedado en el aire y que se fueran a malinterpretar hay demasiada delicadeza con ese tema es un tema de lo que somos incapaces los dominicanos de tener una conversación 100% racional hay demasiadas emociones envueltas hay demasiada historia envuelta hay demasiada desinformación envuelta es un tema extremadamente delicado pero Mario también creo que hay mucha digamos muchos dedos señalando desde fuera y mirando a República Dominicana las acciones que tomó yo creo que por eso este gobierno ha sido tan cauteloso con el cómo hacer las cosas precisamente para que no digan a que está teniendo interferencia que está invadiendo no sé por la historia que tenemos yo creo que tenemos que tener un cuidado con eso y aparte de que constantemente se nos tirlan de racista de xenófobo de etcétera entonces yo creo que en eso el gobierno ha tratado de ser muy prudente y yo creo que eso hay que reconocer por eso llama la atención y te voy a liberar de comentar en este caso porque lo hemos hablado en el grupo y tú te has has tenido abstención el tema de las ayudas humanitarias que barbaridad de que exista un puente de suplir Haití de alimentos sobre todo y de insumos básicos cuando el puerto haitiano ahora mismo está tomado yo no quería tirar Iván al medio pero eso era que yo me refería claro no pero yo si lo digo porque es que a mí me llama la atención que no podamos decir mira si estamos de acuerdo con que la ONU utilice el aeropuerto de Barahona para llevar Haití insumos básicos porque porque el riesgo siempre ha sido no una invasión armada de Haití es que venga un grupo de gente con hambre a buscar donde hay comida ese es el problema entonces si allá hay comida ese riesgo se minimiza un poco no va a decir que el 100% se mitica además que daño hace que el gobierno diga si mira nosotros como siempre estamos dispuestos a colaborar con las Naciones Unidas siempre que sea llevar ayuda hacia allá no traer nadie y siempre nosotros al final lo que estamos supliendo es la facilidad del territorio también es la ONU que está realmente llevando a cabo el operativo a quien le estamos pidiendo constantemente que asuma su rol con Haití ese match que se dio entre Cancillería Presidencia Homero con una opinión muy particular en nombre del gobierno y entonces el portavoz de la ONU que dice no ya esto se está haciendo y va a estar listo la semana que viene el general de Cancillería dice si estamos haciendo esto y va a estar listo en los próximos días pero viene Homero y dice no 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 es ningún puente humanitario nosotros simplemente estamos trayendo de allá a los diplomáticos dominicanos y a diplomáticos de otras delegaciones entonces ¿por qué? si la misma comunidad está viéndonos y va a decir ¿y por qué usted no quiere que le lleven comida a esa gente? ¿por qué ustedes se oponen a eso? no somos los más interesados pero bueno es un tema muy delicado yo creo que en el pasado hemos cometido muchos errores radicalizando muchas posiciones esta crisis nos afecta yo creo que no es una crisis multidimensional no solamente es una crisis migratoria o potencialmente migratoria es medioambiental es de salud es de económica o sea tiene muchas variables muchas dimensiones una pregunta ¿ustedes creen que el futuro por ejemplo de Haití teniendo a un Guy Philippe a un barbecue o sea no creo que se me interprete la pregunta pero ¿cuál es el futuro que le depara a esa gente en caso de una intervención? ¿ustedes creen que realmente ellos van a ceder o algunos se quedarán o le darán para abajo como dicen en el buen dominicano aquí no está todavía sobre la mesa una intervención es una emisión de estabilización de apoyo a porque cuando tú a la intervención una fuerza militar quien gobierne sea la fuerza militar exacto me refiero a la intervención se interpreta no sé si es la definición global pero se interpreta como un desplazar lo que sea que esté gobernando en este momento dirigiendo para que esa fuerza militar se encargue de establecer el orden y imponer un gobierno pero eso es lo que se está buscando establecer el orden para que Haití pueda establecer el gobierno pero que lo establezca un consejo de haitianos correcto y que organicen las elecciones y que de ahí salga un presidente que pudiera ser Gael Filipe y de hecho pudiera ser cualquier otro lo que decía el canciller hoy en esa entrevista era en eso fue muy enfático eso me gustó o fue muy claro más bien de que esa fuerza militar acompaña a la policía haitiana correcto o sea él no habló de que la fuerza militar se ocupara desde el principio es así con el tema de Kenia es que acompaña lo que pasa es que tú no puedes pedirle a Kenia que venga ahora sin una contraparte que tenga más o menos un poco de control por lo menos de los estamentos institucionales y de legitimidad o sea que tenga cierta pero ojalá este es un tema que si se complica nos podría afectar podría afectar la inversión extranjera podría afectar el turismo si se complica hoy creo que está muy controlado tenemos el Elon Musk comentando y el presidente y el presidente compartiendo bueno pero hay que entenderlo de Elon Musk Elon Musk no comenta eso porque le preocupa Haití y República Dominicana sino porque mantiene un discurso con el tema de la frontera de Estados Unidos con México y él apoya la visión de Trump en ese caso correcto correcto es coherente con su locura que también yo te dije que deberíamos poner un comentario y ponerle interesante pero bueno vayamos a hablar de los debates que es el tema que tenemos aquí ha habido mucho rum rum con los debates últimamente algunos ya sucedieron otros están por suceder por primera vez tendremos debates presidenciales con un presidente en funciones debatiendo que le parece vamos a hacer una pausa y que le pareció a mi me pareció totalmente innovador pero encima de eso lo hizo justamente luego de que saliera la encuesta Gallup que yo creo que si esa encuesta bueno obviamente esa encuesta hace semanas anteriores pero creo que hubiese incidido incluso aún más en los votos a ustedes no les parece yo creo que sí yo creo que esos números lo maneja mucho antes de que salgan o sea y yo creo que hay se sabía o sea desde hace un par de semanas sabíamos ya pasó la barrera de los 60 a mi me sorprendió mucho ese número tengo que admitirles 66 fue el número 68 no fue y cual fue 63 la centro económica hay una que 63 Gallup fue 66 no Gallup 66 67 no recuerdo la otra era 63 pero igual a mi me sorprendieron tú no recuerdas cuánto fue no hay ninguna a mi me sorprendieron los números porque aunque siempre he dicho aquí en este podcast y en otros que la gran probabilidad es obviamente que el presidente gane una primera vuelta hablar de un 67% 68% me parece me parece mucho me parece mucho y confío en Gallup Gallup es una encuestadora confiable o sea no hay por qué dudar de su credibilidad pero me parece me parece muy alto esos números wow la verdad que me sorprendería que las elecciones terminen por ahí a mi lo que más me sorprendió es que si ustedes se fijan la oposición regularmente sale en las encuestas y sale el ejército de embajadores de la oposición de voceros de la oposición a destrozar punto por punto las encuestas y esta vez no pasó o sea no la verdad no lo vi no vi a Francisco Javier como desglosando yo he tratado de ser coherente con el tema y he dicho siempre que creo en todas las encuestas sobre todo las que tienen ficha técnica porque ahí es que tú ves hacia dónde va una cosa u otra y qué busca a qué busca apuntar en el caso de la galo me llamó mucho la atención que asume que todo el mundo ya está ya sabe qué voto va a tener no había indecisos porque también tomó una base de personas que votaron el 18 de febrero que no compagina con lo que sucedió el 18 de febrero entonces son de las cositas que uno dice bueno pero aquí hubo pero el que no compagina tiene que ver Frank con que son autoridades municipales lo que pasa es que tú le preguntas a la gente en el cuestionario primero como filtro usted votó en tal fecha si te dicen sí o no entonces varía la forma como tú construyes las tablas y la mayoría la mayoría no votó exacto o sea que en realidad eso me llama la atención no estoy desmeritando la encuesta porque yo soy de opinión que las encuestas no están en la boleta electoral a mí lo que me llama si Gallup tú no votas por Gallup tú no votas por Centro Económico Archivado tú no votas por nada de eso tú votas por personas a mí lo que realmente me llamó la atención de la encuesta fue que una mayoría entiende que la economía está mal es verdad que siempre la gente piensa eso pero ese siempre ese cuánta gente piensa eso pues varía entonces hay una gran parte que piensa que la economía está mal pero al mismo tiempo eso no se refleja en su valoración del presidente y sobre todo también cuando tú miras la valoración del presidente y la comparas con la valoración del partido ves también una diferencia importante lo que me dicen esas tres informaciones es que el presidente está en otra posición y la gente no lo responsabiliza por las cosas malas que pasan pero sí por las buenas todavía tiene todavía ese aura esa superioridad moral que hemos hablado en el pasado el hombre decente el hombre honesto y la gente todavía no lo responsabiliza por la economía es normal que la gente diga que la economía está mal la gente nunca dice que la economía está bien pero lo importante es el número que tanto eso cambia ese número es importante y lo otro es que de una encuesta propia del año pasado a una encuesta a esta encuesta de Gallup yo veo una diferencia de 20 puntos en la valoración del partido no del presidente el partido empieza menor el partido empieza a perder pero el presidente no el presidente se sostiene de hecho crece bueno quédate cuenta de algo desde el principio de este gobierno hemos dicho que el presidente siempre ha manejado su imagen por encima de la del partido y ha sabido cuándo distanciarla cuándo sumarla cuándo sumarle a la marca PRM y cuándo la marca PRM le ha podido sumarle o sea creo que él y sus asesores en eso han sido muy buenos sí yo he manejado muy bien la imagen del presidente pienso que el presidente y el PRM han sabido entender el hartazgo de la gente con la política y han logrado que mucha gente que está harta de la política lleve ese hartazgo hacia los partidos de oposición y no hacia la figura del presidente y muy probablemente no tanto hacia la figura hacia el partido pero las razones del porqué de eso es más interesante porque lo que ha hecho el partido de gobierno y sobre todo el presidente es que estéticamente se dejó de comportar como se comportaban los partidos y los políticos tradicionales estéticamente hablando y sin embargo la oposición se sigue comportando y se sigue viendo de la misma forma los eventos los voceros los gestos los discursos es mayormente y la política es muy estética vamos a estar claros la política tiene un gran elemento una gran carga de estética y yo creo que eso lo han manejado muy bien por eso tuve tanto de influencer no de influencers que apoyen no es la crítica de eso sino el comportamiento del político más como influencer que como figura política como antes precisamente lo que ya hablaba hoy en twitter que decía que el estado se comporta y no solamente el estado dominicano me refiero incluso como a una tendencia regional como una revista como un medio digital y por eso yo le digo el estado editorial como una lieta de contenido es el estado editorial donde el presidente es como el mayor influencer y después todo lo otro es una generación de contenido constante al ritmo de los medios digitales mucho más allá de querer servir a ciudadanía o mucho más allá de ir al ritmo de políticas públicas sino más ritmo de los medios de los medios digitales en cualquier momento tendremos un podcast de la presidencia a mí me rescatando lo que están hablando de la figura del presidente alejada del partido eso le luce muchísimo al presidente como cabeza de gestión como presidente valga la redundancia a mí me preocupa con los funcionarios influencers como muchos por ser funcionarios y tratar de sumarle a su imagen y su trabajo han abandonado al partido como estructura y todo aquel que quiera tener algo o que quiera aspirar en el 28 o vea un 32 o vea un 36 tiene que seguir trabajando su imagen dentro del partido y con las bases del partido y se han abandonado mucho desde el gobierno se han abandonado y se cometen errores en la estrategia digital también por estar muy pendientes de hacer contenido y conectar con la gente a través de redes tú estás hablando de fellito estoy hablando de un caso muy reciente mío lo quiero mucho fíjate que no como persona muy pegado a las bases yo también lo quiero ¿quién es? ah no, no yo pensé que era yo que tú decías no, no yo estoy hablando es que se va a unir mi comentario con el tuyo yo estoy hablando de aquellos funcionarios públicos que de alguna forma han abandonado las estructuras del partido no estoy hablando de comunicación digital lo que pasa es que el partido no es tuyo es de todos o es de un grupo de un colectivo entonces la tendencia que no es solo local sí, pero tú eres parte del partido sí, lo que te quiero decir es que la tendencia que no es solo local es tú construir en tu marca porque eso tú te lo llevas donde quiera que vayas sí, pero es que esa construcción de marca si tú no tienes la estructura del partido que tú lo sabes como lo verdadero claro pero, óyeme una cosa que yo en Mr. Home le digo a los vendedores es ustedes son de alguna manera empresas independientes pero si ustedes llegan a un lugar que tiene todo el tiempo que tiene la empresa en el mercado una marca establecida y reconocida tú no puedes empezar a hacer contenido distanciado de los colores de la marca de la comunicación que emite de la forma de hablar de la marca porque estás dejando de aprovechar una estructura y una institución que esté establecida allá que es lo que pasa con el caso independiente del que yo estaba hablando del que estaba hablando Alejandro bueno, Danilo Medina le echó un boche a Martín en un momento le echó un boche le echó un boche en un congreso le echó un boche en un congreso y dijo que cuando él asumió recuerdo que fue el momento justamente que Francisco Javier renunció a ser el coordinador de campaña y dijo que tenía que volver a los colores y a los símbolos del PLD porque estaba divorciando la figura de Abel del partido y quien tiene la estructura es el partido que tú totalmente de acuerdo Fran, todo está bien ahora tengo que decir para conectar con el tema original que me quito el sombrero con el presidente Abel con su aceptación de ir a los debates presidenciales de Ángel es un acto de coherencia el presidente había dicho varias veces que él estaba dispuesto había dudas de muchas personas había personas que no lo recomendaban porque con esa ventaja que él tiene que para qué se iba a exponer de esa forma y creo que es habla de coherencia habla de valentía y de verdad que mi respeto señor presidente respeto mucho y valoro y admiro las personas que hacen lo que dicen que van a hacer y eso es admirable y yo creo que con esto comienza una cultura de debate porque en lo adelante no habrá excusa para que sigamos huyendo al debate presidencial un 70 para el presidente un momentico disculpame Charjub hablemos ahora de la otra cara de la moneda del disparate que hizo Abel porque no solamente espérate como así no 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 déjame hablar pero ya va todo se derrumbó yo lo tengo aquí mensaje Abel tú tienes que hablar Julio déjame hablar yo fui a visitar al presidente Daniel Medina nos lo hablamos eso fui también hablaron que que Abel hizo un disparate hablamos una hora no 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 una hora un encuentro muy agradable o sea que pero ahí lamentablemente tengo que decir que Abel hizo un disparatazo no pero que fue lo que hizo el mensaje está mal escrito no se ha entendido perdón perdón déjame hablar Abel Abel reacciona dos días después de que Abinader acepta yo creo que tú tuviste que reaccionar de una vez pero no solamente que reaccione dos días después sino que se pone a hacer un llamado para que inviten a todos los candidatos socios esta es la oportunidad que tú tienes para verlos cara a cara esta es la oportunidad de tú recatarte de tú salir del maldito 8% que te marcan todas las encuestas ponte frontal este es el momento que tú tienes que reaccionar este pobre que deberían te invitar que es eso y respetando la ley de Ángel y respetando también tú felicitas Ángel y lo tiras por la bola pero la regla de ellos tan clara con el 5% coño pero cuánto huevo loco dame aquí dame aquí diablo lo primero es que él es el primero que dice voy a debate mi por dios pero tú lo reconociste eso no diga ahora que no que es bueno que fue el primero y que lo puso en el video que solicitó un debate que fue en noviembre del año pasado yo estoy dispuesto a debatir pero no que aceptó el debate de Ángel Frank seamos justos y seamos pero seamos serios pero seamos serios con algo Frank te respeto mucho seamos serios con algo no puede ser que tú digas que él fue el primero que dijo cuando el mismo presidente tiene desde la campaña del 20 hablando de los debates no 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 son momentos electorales diferentes vamos a ir a la campaña porque Abel no era candidato en el 2020 pero bueno vamos a ver vamos a olvidar quién fue primero no 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 es que yo te voy a decir algo es que tú en todo el episodio tú quieres venderte como coherente que no que yo he sido coherente tú estabas diciendo que había segunda vuelta y ahora tú no puedes decir y que tiene que ver una cosa con la otra porque es el debate que estás hablando tú me estás jalando ese argumento aquí para demeritarme no 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 al contrario al contrario yo estoy utilizando de ejemplo porque tú no puedes decir que Abel fue el primero que aceptó el debate de Ángel pero no fue en ese contexto Julio pero más allá de quién fue primero gracias el mensaje de Abel lo que sí tuvo que fue que fue ambiguo es que no se entendió yo por ejemplo no sabía si él estaba aceptando o si no estaba aceptando o si estaba o condicionando condicionando su participación yo le voy a dar algo Abel hay que aplaudirle que aceptó el debate en noviembre cuando todo el país incluyendo gente que posiblemente otro por él sabía que no era el mejor candidato para debatir yo se la doy pero cuál yo no sé ya va yo no sé yo no sé si él lo dijo dando por sentado que el presidente iba a decir que no no lo sé porque no pero ok espérate él aceptó el debate de Ángel porque decía si retira él aceptó que iba a debatir cualquier debate el noviembre dijo que él está dispuesto a debatir a cualquier debate pero una vez Ángel extendió la invitación él no fue el primero en aceptar la invitación de Ángel eso es lo que estamos tratando de solicitar eso es lo que yo te digo yo creo que nos estamos quedando aquí que lo aceptó bueno aceptó el debate y vamos a tener debate 48 horas después el mensaje está mal escrito vamos a construir el mensaje el mensaje era confuso era confuso pero aceptó el debate claro pero denle ese mérito porque no puede ser no puede ser espérate Mario escúzame no puede ser que Abinadera acepta y está bien que Leonel acepta y está bien Abel acepta y ah no espérate pero es que él aceptó porque él es que está último por eso que lo critico aceptó y es interesante que vamos a tener un debate presidencial claro con los principales candidatos presidenciales eso yo creo que es un tema para aplaudirlo y creo y deseo además que sea el comienzo ya de una tradición y la verdad es que mira los opositores yo te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió tan pronto Luis Abinader dijo que iba al debate Juan Ariel lo felicitó yo lo felicité pero es el estilo de Juan Ariel mucha gente en el PLD salió y dijo que bueno lo aplaudimos yo lo felicité yo no lo vi yo no lo vi tampoco yo voy a buscar ese tweet no lo vi ahora el hecho de que no te gusta el mensaje primero apláudele que bueno Abel que bueno muy bien eso es lo correcto y después como dice Alejandrina mira el mensaje es un poquito ambiguo yo lo hubiese grabado de otra forma ya eso es la estética y el texto yo estoy hablando de capitalización Julio tal vez y tal vez que el modo de aceptación por regla de Ángel que no la conozco puede ser según las encuestas primero el presidente no 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 ellos te piden que mandes una carta firmada antes de tal fecha al día de hoy al día de hoy al día de hoy a las 6 de la tarde falta un candidato por aceptar la invitación uno solo de todos los candidatos ¿del oficialismo o de la oposición? ¿cómo así? del oficialismo ¿es un candidato avisa? no Guillermo Moreno no ha aceptado todavía no que no cabe por el 5% no está invitado lo del senador pero está invitado ha invitado 7 candidatos 3 presidenciales 3 de Santiago y 2 de Santo Domingo todos han aceptado con excepción de Guillermo Moreno y mañana se cumple el plazo hasta mañana 20 hay que señor hay que dar un tiempo no ha tenido Guillermo Moreno no ha tenido una buena racha no ha tenido una buena racha yo quiero saber qué está pasando con el equipo de comunicación de Guillermo la otra vez fue el himno americano en el spot ahora el uso que tanto se critica que por cierto quiero aquí aplaudir a Roger Pujols que él responsablemente estuvo aquí criticando a José Horacio por haber sacado un spot publicitario utilizando el espacio de la asamblea bueno del congreso general y luego salió también a decir que estuvo mal el de Guillermo Moreno cuando él sabemos que la persona Roger no salió de Guillermo si si utilizaron el clip de Gpano para justificar el de Guillermo Roger fue motivado me parece que Roger fue motivado para Roger no ha vuelto a hablar al respecto no lo sacaron de Gpano pero lo dice yo lo mandé fue por eso esa es la nota que salió en ese momento yo tuve esa conversación contigo Frank tú la recuerdas porque a mí me causaba un chin de ruido que en teoría en el congreso nacional tú tienes oficinas en las bancadas y tienen los logos del partido y tienen banderas del partido y lo que sea yo te dije que ahí no había problema y lo hablamos tal cual que no había no había un tema específico para criticarse como lo hizo Farida con la rueda de prensa aquella con su papá y Alexi Vitoria y lo de José Horacio que no lo criticamos ahora el clip no a lo que voy es el clip de Roger Pujols de todo lo que él dijo aquí cuadra más con lo que hizo Guillermo que con lo que hizo José Horacio pero aquí hay una diferencia fundamental Guillermo Moreno no es el legislador es correcto es el primer una diferencia importante una diferencia es la más importante otra diferencia para él entrar ahí y ese equipo entrar ahí y utilizar los recursos que eso trae consigo lo tuvo que haber aprobado un funcionario público obvio que está prohibido por ley que un funcionario público utilice recursos públicos para apoyar a un candidato no vamos a decir que es una solicitud yo por ejemplo yo grabé algo que se yo vacuna TRD en una institución pública y tú pides un permiso no porque se hizo desde la agencia entonces pero la agencia es contratada para promocionar un candidato claro porque mira Roberto Rodríguez Estrella si no me equivoco es así que es un historiador extraordinario en Twitter lo sigo muchísimo él él apoya Guillermo Moreno pero él comenzó a justificar poniendo videos de otros políticos en el Congreso pero me pone Omar que es legislador y que está hablando de una pasantía para jóvenes en el Congreso me pone Frankie Rodríguez que está hablando de un proyecto que le apoyó me pone o sea me pone gente hablando de su trabajo cuando tú me lo haces con fines electorales yo puedo criticar el de José Horacio yo estaba pero José Horacio es legislador pero le salvo que él es legislador pero el de Guillermo no tiene explicación además Guillermo Moreno puso una vara tan alta en términos de prudencia honestidad respecto de los recursos públicos etcétera etcétera que a quien menos le guste yo estaba lecioso de que sacaran así una pantalla verde y me dijeron de la preproducción o sea que me sacaron un behind the scenes tú sabes que todo fue hecho con inteligencia artificial yo espero que de aquí a mañana acepte la invitación de los debates para que completemos el roste de todos los invitados porque se ve feo que el presidente habiendo aceptado el líder de su partido bueno de su alianza aliancista Guillermo Moreno no lo haga la del oficialismo esa es la verdadera alianza puede ser todavía todavía hay tiempo porque es hasta mañana no recuerdo la hora exacta yo creo que hay un temita ahí interno ¿cuál es el temita interno? con el post que borró el presidente Guillermo Moreno lo dejó arriba el de él no porque está tratando de demostrar que coherencia supuestamente ahora es que el presidente aplaudo la decisión del presidente de apiarlo fue lo correcto pero es que no debió subir nunca esa publicación bueno porque espérate el spot dos cosas que le digo eso que dijo Alejandrina que ah que eres un fondo verde que yo lo otro yo soñaba con eso yo creo que yo fui si no la primera persona no una de las primeras que puso algo sobre el tema y se lo mando a alguien bueno se lo mando a usted Dantes y Dantes me dice ahorita eso es inteligencia artificial ahorita eso y óyeme si fue con un fondo verde tuvieron que pedir un permiso para grabar el congreso o sea para grabarlo yo sé que no fue con un fondo verde no 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 porque tenía que pedir si era con un fondo verde claro porque tú tienes que hacer esas tomas en 6K y lo segundo es que el spot tiene otras cosas mal un niño no es que está mal no pero eso no está mal no 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 el discurso sí perdón el discurso sí pero perdón un niño hablando pero no es ilegal pues moralmente que a ti no te gusta lo que sea ahora no es ilegal no no es ilegal pero yo recuerdo yo recuerdo muchos trabajos que hice institucionales de gobierno donde siempre nos pedían que no utilizáramos niños si no era un tema sobre niños Chalup tú vas a decir algo no es puede ser inmoral que creo que Alejandrina utilizó esa palabra ahora puede hey y estoy de acuerdo contigo puede ser inmoral pero no está no es ilegal entonces a mí honestamente a mí el spot me encantó tiene oportunidades tiene muchas oportunidades de hecho yo mandé un audio casi llorando yo tengo pique porque me gustó el spot o sea me engranojé y me emocionó mucho tenía sus oportunidades y es muy difícil es muy fácil decir la hora en frío pero lo de la niña no o sea era un niño creo que era un niño no era una niña era un niño no no señor era un niño era un niño yo no recuerdo era bueno el bueno el punto es que puede ser inmoral pero no necesariamente no es ilegal ese mismo spot en un sitio que no sea público como ese como el congreso con un estudiante universitario no con un niño y no criticas una de las principales políticas públicas del presidente que es la reforma policial eso fue lo peor lo peor el spot es genial y yo te hubiese dicho que buen spot bien grabado yo te voy a decir algo yo entiendo eso es de las cosas que yo puedo entender de que saliera en el mensaje del spot el que criticar la reforma policial hablar de no moverla perdón un niño diciendo tengo miedo cuando no perdón cuando el presidente para que me lo analices el presidente toda la semana o va a él o va a la vice a un consejo de seguridad de la policía a salir diciendo hemos mejorado en la estadística estamos más seguros invertimos aquello invertimos lo otro y la reforma va excelente y tú me vas a decir a mí que tú vas a permitir que un senador de tu coalición ahí estoy de acuerdo con eso pero perdón mi pregunta es que es lo primero que se le criticó y que es lo que se le señala recordemos que yo no soy el fan número uno de Guillermo Moreno ¿por quién tú vas a votar? no lo sé ¿qué te importa? dime por quién tú no lo voy a decir no lo sé no, no, no la verdad no lo sé no lo sé no estoy convencido Omar me gusta mucho como candidato yo lo he dicho pero hay cosas no, no, no hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con las que Omar en las que yo sí quiero que Omar no quiere entonces no lo sé la verdad mi punto una de las primeras cosas que se le señalaron a Guillermo Moreno era el tema de que él era muy crítico del gobierno y de que él hacía oposición al gobierno entonces es una forma de balancear un poco su discurso que quizá algo que le criticaron a Faride Raful desde afuera mucha gente yo creo que a ti mismo yo te he oído este argumento Frank Olivari de decir pero ven acá es muy fácil tú internamente en el partido ponerte de acuerdo y decir mira esto va esto no va o esto lo voy a criticar le voy a poner pero no la reforma policial pero yo creo que Mario me puede acompañar con este planteamiento ojalá me pueda secundar y si no pues discutimos también antes de hacer un spot generalmente uno o sea tú planificas el mensaje lo escribes buscas las ideas uno se fundamenta mucho en encuestas yo no sé si a lo mejor él le dio con que él tiene que hablarle a la gente que está quejando de seguridad que es uno del top 3 de los problemas que padece el país tienes que hablarle es el candidato ya del PRM con una alianza bien es el tema que le garantiza alguna cantidad de votos puede ser o sea yo no te estoy diciendo que hay que golpear yo no lo haría veamos el contexto pero Guillermo Moreno es un candidato él no va a votar por Guillermo y le gustó no perdón pero Guillermo Moreno es un candidato que hay que vendérselo al PRM cuál es el problema que tiene Guillermo Moreno no es en la población su problema su problema es que el PRM no lo compra que las bases del partido no lo compran entonces tú vas a criticar al presidente del partido es una movida torpe electoralmente porque a quien tú tienes que convencer primero es al partido que te acogió que te dio una posición tan emblemática tan importante quitando a una figura ese partido que no te acepta hoy que no te acabo de comprar ¿cómo tú crees que se siente? tú estás siendo gentil con el quitando desconsiderando a ver yo no y perdónenme bueno Iván tampoco milita en el PRM igual que yo pero Iván no milita en el PRM hasta donde yo sea Alejandrina está consciente que yo soy un ente independiente pero no soy independiente independiente de quién no no dentro del PRM no yo de verdad he tenido esta conversión con personas que se sienten identificadas de alguna forma con el partido oficialista y ese argumento que estás planteando tú Frank y que el mismo Mario lo comparte no es lo que sintió el PRM no sintió que le estaban atacando la reforma policial al presidente tampoco se movió tanto está técnicamente muy bien hecho a la gente le movió aquí conozco a las personas que lo produjeron muy bien hecho está muy bien hecho técnicamente por eso te digo que si no hubiese sido en el congreso si no hubiese sido un niño es una pieza audiovisual muy bien lograda es que si no es un niño no te mueves no si ponme un trabajador agropecuario ponme una madre trabajadora ponme claro que mueve con ese mensaje una madre soltera y la mamá que dice que mi hijo lo estoy dejando y no sé si me va a pasar algo en la calle y critícame la inseguridad pero no menciones la palabra reforma policial eso te lo compro eso te lo compro te lo compro no hay problema hasta ahí el spot hubiese estado muy bien ¿por qué lo quita el presidente de la república? porque no te pregunto no fue porque le atacó la reforma policial por el uso de la institución claro eso no hay que analizarlo mucho claro cuando Bengochea estaba de acuerdo yo creo que va por ahí y de Bengo no lo quitó y de Bengo no lo quitó cambió un copy que no entendí me cambió el copy de Instagram el de Twitter quedó igual no sé por qué lo cambió yo apuesto yo apuesto yo apuesto a que hay internamente un choque de digamos conceptual en algunos temas y ese fue uno de ellos bueno dejamos o no lo dejamos pero vamos a hacer una cosa vamos a hablar del tema 40 minutos porque además de los debates esto va a durar dos horas hoy además de los debates de Ángel que empezamos a hablar de Guillermo porque a esta hora todavía no ha confirmado es el único no ha confirmado bueno pero ¿estás seguro? o sea a lo mejor él mandó su cartita ya firmó y se ya pero antes de pasar a otros debates me gustaría saber un poquito más de la expectativa que tenemos sobre lo que sería el debate de Ángel es decir no han salido muchos detalles solamente escuché que va a haber un minuto de respuesta y 30 segundos de réplica creo que fue lo que leí o sea un poquito de la dinámica que pudiéramos esperar de ese debate yo temo que la gente tenga en su cabeza que esto va a ser un debate muy gringo de confrontación y no está diseñado para ser así y que no cumpla con las expectativas no está diseñado para ser así porque no está diseñado así y no se desea que sea eso yo creo que nosotros no somos una cultura distinta a los americanos no tenemos esa yo no personalmente y hablo a nivel personal no quisiera que esto sea un espectáculo de tú entiendes del Coliseo tipo Miley con Maza no 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 creo que debería ser eso sí me siento muy contento de que se haya dado y bueno ya la dinámica ya veremos falta por definir todavía se está trabajando en los moderadores quiénes serán me llamó mucho la atención eso Mario como que los medios proponen quiénes son los moderadores no es como que Ángel los tiene no que los medios pueden proponer proponerse como moderador pueden proponer o sea los medios pueden proponer pero la decisión al final la toma el consejo pero es de ese pool es de ese pool no necesariamente de ese pool está redactado así Mario o sea que no se sabe quiénes van a ser los moderadores yo no lo sé pero me imagino que hay gente hay gente que tiene tiene ideas pero yo personalmente no me gustaría opinar en algo yo sé que que aquí puede causar molestia mi comentario mira si esto va hace dos horas perdón traigan la otra botella que se está enfriando sí pero dame decir yo sé por dónde va esto déjame déjame por favor decir esto porque tú no quieres que yo no lo diga yo no sé por dónde lo quiero saber tú sí sabes mira concho no tengo cámara señores necesitamos una cámara paguen más patreones qué vaina yo me encontré muy desafortunado el hecho de que con la promoción aquella de la película del banco del progreso simularon un atraco en una cabina del nuevo diario donde ni siquiera ellos tuvieron la decencia de desmentirlo donde el protagonista ahí fue Jaime Rincón Percio Maldonado salió a pedir disculpas correcto porque pusieron de relajo a la ciudadanía y al presidente Percio Maldonado padre salió a pedir disculpas lo pusieron a él como un ridículo por lo tanto es que me sorprende que aún así hayan elegido a ese señor que fue el 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 creador de esa obra el artífice a Jaime Rincón y lo hayan puesto como moderador muy desafortunado eso porque fue a muy poco día de que pasara eso el papá de Percio Maldonado Percio mi amigo tú me dio vergüenza ajena cuando vi que tuvo que salir y aún así que sabemos que el code se maneja por un nuevo diario pusieron a ese señor ahí como como moderador yo no puedo ser tan crítico porque tú no sabes si fue Jaime que se inventó ese cuento vamos a hacer y él salió hay que invitar a Jaime aquí y hay que sanar esa relación yo no creo yo no creo yo no creo que la idea haya sido de Jaime segundo pero Jorge él no lo desmintió no tengo nada en contra de Jaime al contrario creo que tú lo tienes mucho y vi su entrevista con Ivana muy buena por cierto se ve que tiene valores pero se comportó mal con Ivana la entrevista o Ivana a la dos porque yo veo el contenido de ella amiga mía y fue buena la entrevista o sea se vive una persona muy decente pero tengo que criticar lo que está mal hecho estuvo mal hecho y en ningún momento yo vi que Jaime Rincón salió a defenderse ahora yo no sé si fue Jaime Rincón tampoco yo no sé a mí no me gustó para nada ese acto esa metida de patas no sé quién fue el autor intelectual pero quiero volver sí por favor yo tengo una pregunta a los debates tengo una pregunta para ti Mario en el último daba talks hablamos del tema del debate le dijimos bueno el presidente gana con ser el primero en la historia que acepta pero luego se presenta a un espacio donde obviamente se arriesga se arriesga porque ya Paliza se adelantó y dijo esto es dos contra uno sí pero mira el presidente es muy buen comunicador que no lo era antes ha mejorado mucho comunica bien tiene confianza tiene buenos asesores estará bien preparado y el tema de la preparación en los debates que lo hablábamos fuera de cámara yo creo que es vital la gente a veces cree que hay un debate como hay una emisora de radio que te entrevisten y tú empiezas a hablar cualquier cosa que te pregunten hay que ir preparado preparado todo se redacta todo se prepara todo se practica cien veces cada punchline cada tema los tiempos tú te mides el tiempo que te toma decir una cosa que eso que tú dices preparado no es leer sobre los temas preparado es hacer el ejercicio y la simulación una y otra del debate a mí me encanta mucho y de la réplica que hay una todo un episodio creo que son dos episodios de la preparación de Bartlett que se presenta a la reelección preparándose para el debate en un establo entonces hablando con los dos equipos con el equipo de campaña y con su equipo de gobierno hablando de esa preparación yo intuyo varias cosas primero si alguien se va a preparar es que el presidente se va a preparar estoy seguro cien por ciento de que sus asesores que son muy buenos lo van a preparar de Abel y Lionel espero que lo hagan también pero sin embargo me sorprende que a los debates de CODES mucha gente fue sin prepararse la gente fue ahí a hablar cualquier cosa que es lo que les preguntaran no todos no mucha gente no todos no todos hubo gente que se preparó hubo gente que se preparó y se notó mucho Juni Rodríguez Francisco Guillén Priyanka se preparó Omar a Liz le fue muy bien el de RCC Media y en este le fue mejor porque se preparó más y mejor José Horacio se preparó Samuel fue el que se preparó Omar se preparó hubo gente que no se preparó o sea que hubo gente que se preparó pero hubo gente que fue quizá muy confiado en su capacidad Manisolano di nombre porque verdad no yo no voy a decir nombre pero muy confiado en su capacidad porque no es igual y empezaron ahí y no le fue bien no le fue bien entonces quien me sorprendió que no le fue bien nuestro amigo Channel Rosa honestamente pero porque te sorprende lo hablábamos antes o sea fuera del aire es un candidato que es muy bueno para entrevistas porque lo es y aquí se ha visto la chanelada es un episodio que gusta mucho pero no es un candidato de debate y eso a mí me preocupa todo el tema es que los debates sean obligatorios yo no creo en eso hay candidatos realmente que no les luce el debate y a quienes yo les perdono como lo dije aquí en el análisis de debates anteriores a los que yo entiendo por qué no van a un debate es como la teoría de los exámenes o peor candidatos pero ojo todo el mundo puede aprender a debatir lo que pasa es que hay que dedicarse hay que prepararse es como cualquier cosa hay una preparación que debe llevarse a cabo y es práctica 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 sobre lo de la preparación mario perdóname para no distanciarnos mucho de lo del caso de chanel a mí me pareció incluso que es la evidencia de cuando una gente la dejan sola por ejemplo chanel chanel yo sé que yo lo que percibo desde afuera es que no tiene gente en el entorno que lo respalde no perdón porque de una vez van viene con su discursito de su partido de los ojos lo primero es que chanel el discursito del partido de los ojos es de iván chanel chanel es una persona muy querida en el partido eso es cierto y dos tiene un excelente equipo a su alrededor ahí está Norberto Batista que es espectacular no lo conozco a Norberto pero y por qué Norberto está público que está con él eso no tiene nada de malo dale dale es mi hermano y estoy de acuerdo con ustedes chanel no es su mejor elemento creo que chanel es un tipo que le gusta la conversación de cercanía parece que coquetada con el prm que tú creías que no lo mencionaran no claro que no Norberto por dios ese comentario después de que jorge dijo que lo dejaron solo suena la impresión de que realmente tiene un equipo que no la está ayudando o que no es capaz de ayudarlo eso lo piensa Jorge eso lo piensa Jorge ojo no pero perdón lo pensamos todos no 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 lo pensamos todos yo responsable te puedo decir que Norberto que lo escuche y se dé cuenta bueno vamos a ajustar eso yo no conozco a Norberto yo no sé si Norberto trabajó con él en eso de verdad luego con Gepiano perfecto un abrazo Norberto pero para mí lo que yo percibí de chanel que lo considero como un gran candidato pero evidentemente no es un candidato de debates es que lo dejaron solo y que no lo ayudaron a prepararse y eso quedó claro quedó evidenciado porque el debate el debate no lo aceptó una semana antes el debate no estaba notificado una semana antes tú sabes que es lo grande que chanel ayuda a gente a prepararse o sea en realidad yo creo que es lo mejor es buenísimo ayudando a prepararse por eso hay gente que está detrás y hay gente que está siento que no es el espacio idóneo de él para comunicar y no me parece que te hace un mejor o peor candidato o te hará mejor o peor diputado si eres bueno en el debate yo estoy no claro tú te pones por ejemplo yo un presidente como Danilo Medina no le iba a ir bien en un debate pero fue un buen presidente un gran gobernante pero no le iba bien Pedro Botello es un grande debatiendo sin embargo yo pienso que en su labor legislativa no es el mejor no es para todo el mundo el tema de los debates pero si celebro la cultura de debate que de alguna manera empiece porque la cultura de debate no solamente se tiene que dar en la política yo creo que nosotros como país tenemos que ser capaces de ser mejores exponiendo ideas de ser mejores presentando ideas y eso no solamente es en la política es en todo nosotros no tenemos cultura desde niño de preparar a los niños para que sean mejores public speakers que presenten que debatan y sobre todo un debate electoral es muy distinto a un debate académico ese es el otro punto que quería hacer un debate académico se trata mucho como de los argumentos y las respuestas correctas un debate electoral al final se trata de simpatía se trata de carisma y es muy distinto en general no les parece que faltaron punchlines en todos los debates yo creo que si también hay que entender que es verdaderamente de la primera gran experiencia fue Claudia Rita la que salió con lo de papi la vergüenza de los niños no esa fue Seliné ah fue Seliné tienes razón a mi esa me gustó me sorprendió porque yo digo Chico Chico lo hizo muy bien para mi fue el mejor en verdad increíble extrañé el Gepiano Paul de Francisco Guillén extrañé el Gepiano Paul de Francisco Guillén de verdad yo creo que todos estamos de acuerdo en que a Francisco le fue muy bien muy bien que por cierto que por cierto tengo que hacer esta anécdota yo no sé cuánto el otro día nos juntamos un grupo de vanidades en Olivia y yo no sé cuánto era que había bebido Julio pero acá estaba entrando un muchacho y Julio le ha dado un abrazo al muchacho el tipo asustado no le gritó de que estaba en el parqueo tú eres un falso y el tipo asustado así pero ¿quién eres tú que yo hice? tú no hablas en el grupo qué sé yo y después se fue así no pero lo grande que yo le dije pero nada por lo menos me mandaste la foto con Trotman ayer y él dijo que él vio que yo estaba tan compenetrado tan convencido que era él dijo que sí lo grande es que según informaciones que yo manejo de una fuente cercana a esa situación o sea tú eso no fue lo peor que tú dijiste no yo no soy escaparate de nadie yo no soy escaparate de nadie dilo no bueno el punto chico le fue muy bien extrañé la encuesta pero yo tenía un punto con esto de los punchlines que yo sí recuerdo y quiero rescatar lo que tú me estás diciendo que es muy nuevo esto en el debate de Ángel de las elecciones del 20 Carolina Mejía hizo el tema de la lengua de señas Rafi Pizel lanzó el rap o sea hubo ciertas cosas bueno que no hicieron eso de la vez pero yo entiendo lo que dice Rafelina como que se prepararon para marcar porque yo soy hija de Rafael Paz oye Rafelina Alejandrina perdón el que dijo Rafael Alejandrina ten paz ten paz Rafelina yo creo yo creo que la preparación que la falta de preparación es esa por ejemplo Erick Ortiz tenía que de hecho Erick Ortiz creo que es una persona muy inteligente no los que le habría querido no los memes que le habría querido y no bien ejecutado sí creo que es una persona muy inteligente muy capaz pero que no le quedó bien a diferencia de José Horacio y Samuel que le fue extremadamente bien a ambos Samuel fue espectacular como lo hizo a Erick no le quedó tan bien el desempeño lo de repetir por ejemplo lo de los guardias que yo qué volvés a repetirlo otra vez como que algún momento fue como bueno cuando le tiró a Vinicito creo que le salió bien esa parte pero le salió bien pero eso fue lo uno pero cuando lo vimos le quedó bien cuando lo dañó cuando dijo y estarán con nosotros o sea me quedó bien pero es verdad esa parte le quedó bien pero yo quiero o sea donde yo voy con todo esto de esta cultura es que el hecho de que estemos hablando de debate el hecho de que sucedan bien o mal o para adelante o para atrás o fulano es un avance raro es importante que suceda y te compro el punto Leandrina estoy de acuerdo contigo no es para todo el mundo no es fácil pero yo creo que tiene que ser y tampoco estoy de acuerdo con que sean obligatorios no creo hay un proyecto de ley que me parece que es absurdo ni estoy de acuerdo con lo que lo organiza la Junta de Agenda Electoral tampoco estoy de acuerdo con la Junta ni estoy de acuerdo con que sean pero creo que las organizaciones privadas y privadas no me refiero al sector privado sino en general organizarlo pero me encanta que estén sucediendo estas cosas y que los políticos sepan que tienen que ir porque además las promesas de campaña ya cobran otra magnitud pararse frente en un debate y decir esto o decir lo otro o sea yo creo que empiezan a cobrar mucho más relevancia y que aporta a la cultura política de la República Dominicana mira a ver si a usted le pasa esto hace unos días yo estuve en el programa de radio a Tuto Guerrero tuvimos el programa de radio de Tuto Guerrero grande Tuto buen productor pero duró tres horas el programa porque Tuto habla y súper interesante siempre muy bueno y ahí hablamos él va a producir para televisión la parte audiovisual de los debates de Ángel y algo que él me dijo está todo duro eso le preguntamos de qué tan complejo es frente a otra cosa y me dice mira la verdad es que es como muy estandarizado los planos los tiros de cámara para cada para cada participante los tiempos en plano cerrado todo está como muy estandarizado y hasta que yo no tuve esa conversación con él no me di cuenta no empecé a ver que quizá por de nuevo estamos empezando a sumergirnos nosotros en esta cultura de debates para posiciones electivas empecé a notar entonces las diferencias en algunos tiros de cámara en los debates del CODES no porque sean planificados de esa manera sino incluso cómo puede influir en el punto que tú estás diciendo hay un tiro de chico de Francisco Guillén que es plano americano que es de la cintura hacia arriba donde se ve él gesticulando y de Carmen Rita de Claudia Rita Claudia Rita donde es un poquito más cerrado que yo no le veo los brazos y eso me hace ver las cosas a mí me llama la atención en las reglas Alejandrina me llamó ahora que tú lo das de su tiro de cámara Jorge me llamó algo me llamó la atención algo que Alejandrina dijo en el grupo porque yo no estaba viendo el debate yo no estaba viendo el debate pero me dio risa porque en el debate uno de los debates estaban hablando de desfalco en educación y enfocaban Omar Guevara algo que dijo Alejandrina en el grupo y yo decía ¿qué será lo que yo dije? qué manera de hundir a uno yo no dije esto yo como hay veces que duro mucho bueno para las 150 personas que están en Patreon buen tiempo me llamó la atención con lo que está diciendo Jorge y escuché un pedazo de la entrevista de Tuto en The Breakfast Show dice que en el formato en 100.1 todos los días durante la transmisión en TV The Breakfast Show The Breakfast Show bueno yo lo escucho entonces la regla pero está bueno que me pase está bueno que me pase por darte la payona Alejandrina el show del desayuno entonces está bueno que me pase que me dice que hay dos escenarios para que el candidato hable dice durante la transmisión del debate los candidatos podrán estar de pie en un pódium o sentados junto a una mesa auxiliar a la hora de sus intervenciones se van a poder intervenir tanto de pie en un pódium como sentados esos son tiros de Tuto tú le tú le tú le pusiste más atención que yo a Tuto bueno no 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 lo leí en las reglas yo le leí en las reglas y lo comenté yo te digo algo Tuto es un gran profesional bueno hizo Dominicana Escatalen que tiene un libro es un gran profesional una biblia para poder hacerlo y yo creo que no mentira es de voice es de voice que cuidar que cuidar la calidad del debate de cada tiro que cada candidato tenga la misma cantidad de tiempo en cámara yo creo que eso está garantizado con Tuto Tuto es un gran profesional no y sobre todo no editorializar los tiros de cámara que es lo que tú mencionaste anteriormente o sea el que está en el ponche no creo entendemos todo que nada de esos de este tema de tiros de cámara fue intencional bueno yo lo que pasa es que el ejemplo que estoy tomando pero pasó en RCC Media también que lo hablamos por la cabina no le no le es un mensaje que tú estás dando es un mensaje que tú estás dando hable uno hable uno no lo que decía que si yo en un debate empieza a hablar de corrupción y enfocan a mi amigo aquí hay un mensaje que se está dando desde la producción por ejemplo eso es editorializar entonces Frank no fue lo que Jorge dijo fue lo que yo dije eso es lo que se interpreta por ejemplo en el debate de Liz que estaba José Horacio cuando se hablaba de las tres causales Liz está abiertamente en contra de las tres causales que enfocar a José Horacio estaba bien porque sabemos la postura de José Horacio hace sentido pero cuando tú me estás hablando de un tema de corrupción y tú me enfocas a otro que tú quieres decir que él sí está de acuerdo con la corrupción igual no estoy de acuerdo hace sentido pero no es correcto no es correcto si el que está hablando de Liz a quien hay que enfocar de Liz punto se acabó el spotlight tiene que estar sobre ella a menos que es una contrarreplica si es una contrarreplica yo te entiendo que me enfoca correcto es la contrarreplica claro pero cuando una persona está en su exposición no deberían enfocar a más nadie creo que al CODES le falta ese nivel de reglas perdón déjame aclarar eso tú quieres decir que el CODES no tiene el nivel de AN no 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 Julio lo hice muy bien adentro de todo aunque el debate lo prepara el CODES o lo organizó el CODES creo que es más de la producción de televisión bueno pero el CODES es la marca que está organizando entonces tiene que asegurarse a futuro a futuro yo no lo estoy diciendo ahora como que lo hicieron mal pero hay que felicitar al CODES lo hicieron excelente y Mario perdóname yo quiero felicitar ya tú acabaste con Jaime pero quiero decir que él hizo un buen trabajo hay cosas que le puedo observar pero en general hizo un buen trabajo como a todos Víctor Gómez hizo un excelente trabajo le critico una sola y él sabe que yo soy crítica de él aquí ¿a quién? ¿de quién? de Víctor que lo hice en RCC Media y él hizo el comentario a Julio y por eso me atrevo a hacerlo porque ya no conocemos Víctor es duro Víctor es duro lo ha hecho muy bien ha mejorado muchísimo el único momento en el que en el que me sacó de la admiración que le puedo tener por momentos fue el momento en el que ¿quién le preguntó su opinión con respecto a lo de la bariátrica? tú no estás ahí para dar opiniones personales no me di cuenta en el cierre ahora la señora no hubo la señora pero ahí ya pero lo que dice la otra persona que estaba en el debate la señora pero ella que no estuvo en el primero y no sé por qué llegó el segundo no me sé su nombre no recuerdo su nombre Julissa lo siento pero no debe estar nada más contra ella estaba en el primero y todo salió bien me da la impresión que el canal 4 quisieron cumplir con la cuota espérate tiempo Mario tiene la palabra no de nuevo lo que siento es yo te me voy a ir pero lanza una cosa lanza una copa deja que lo arregle Iván tú te refieres a que quisieron cumplir con la cuota de los medios que se llama Julissa aparentemente vamos para que Mario termine de decir lo que estaba diciendo no estaba preparada para participar igual como muchos candidatos no se prepararon la impresión que dio es que esa persona tampoco se preparó tengo que decir que yo creo que en general estoy de acuerdo con Alejandría en su punto y que hubo algunas cositas aquí y allá pero Jaime y Víctor lo hicieron muy bien en general como evaluación general yo también digo lo mismo un 90% una cosa no tiene que ver con la otra yo creo que Jaime también lo hizo bien gracias una cosa no tiene que ver con la otra mi única crítica de Jaime no no te voy a decir una cosa Jaime es mi hermano y él lo sabe pero mi única crítica con Jaime fue el primer día que o sea inició el debate y él arrancó como una carretilla que ni siquiera introdujo a Víctor Gómez Casanova y de una vez pasó Víctor se quedó así como que yo no existo los nervios pero claro los nervios el primer día como que faltaba todavía que la química se diera y la verdad todo el mundo estaba pendiente es correcto tenían el ojo de mucha gente y Víctor a mí me gustó mucho como lo hizo para mí también lo que yo lo voy a decir como lo pensé esto es el piano lo que el sabor que nos dejó como moderador de debates en los debates que organizó con RCC Media la verdad que fue muy amargo y aquí subió muchísimo la vara y yo considero él es muy seguidor de la política y la historia de Estados Unidos y yo creo que tiene mucho que ver ese papel que él hizo además de que es un gran comunicador tiene mucho que ver con el seguimiento que él le da a ese tipo de debates y de participaciones de periodistas y de funcionarios y de candidatos recuerda que Víctor leía noticias Víctor leía noticias en Colorvisión o sea que él tiene un expertise también en esa parte también que tuvo mucho tiempo en el sol de la mañana en general y ahora sol de la madrugada que este año tuvimos los debates de Codes tendremos los debates de Ángel o sea es un año donde ha habido mucha participación de los candidatos o sea que pero me gustaría que tanto Ángel como Codes entendieran la importancia de pasado el proceso electoral trabajar la cultura del debate con los partidos eso es una buena idea porque siento que en este caso funcionó excelentemente bien hasta ahora funcionó excelentemente bien esperamos que termine así pero la sostenibilidad de esto depende de que los partidos políticos adentro se apropien de la cultura del debate y sean los primeros en decir mira en todos los tonos electorales tiene que haber debate no porque lo pida la ley no porque lo exija la sociedad no es que simplemente eso es lo correcto y yo creo que ese trabajo tanto Ángel como Codes deben entenderlo con los partidos deberíamos traer al presidente Ángel ah no yo no sé el vino pasado vino yo diría que deberíamos traer más adelante hasta gente expertos en debate totalmente que haya preparación de debate aquí estuvo en un momento tú trajiste una gente nosotros hicimos con Pamela Pamela trabajaba en vicepresidencia hicimos los clubes de debates hicimos una guía de debates juveniles hicimos debates juveniles también o sea participamos en debates en torneos de debate en Perú en España o sea yo creo que es algo que se puede desarrollar muy bien porque el dominicano no sabe debatir mi tema con eso no dominicano lo primero que te digo o sea cuando estamos debatiendo te estoy ofendiendo TMM todo TMM de una vez no así no pero cuál es mi con eso que toca decir eso está bellísimo bellísimo de verdad gracias pero y la responsabilidad de los partidos o sea tiene que venir los partidos no mira desde la escuela tú estás en la escuela de formación del partido claro la escuela de gobierno no totalmente lo que pasa es que lo he dicho y puedo decirlo aquí públicamente por ejemplo con Karina Mansevo lo he hablado varias veces he dicho Karina la cultura del debate tiene que nacer desde los partidos sí sí está muy bien que Ángel lo apoye incluso hasta que lo financie pero a mí me parece que con esto que sucedió y que está sucediendo este año jepiana Karina un abrazo Karina de la mía candela fina Karina es dura Karina es dura pero yo creo que los partidos van a poner más atención y le van a poner más atención incluso a la preparación de sus candidatos claro porque mira que pasa si en algún momento esto no hay una coincidencia de propósitos con que los partidos le digan a sus candidatos no participen se cayeron los debates claro se cayeron entonces por eso digo que no es que no se pueda hacer es que la sostenibilidad de esto depende de que partidos y sociedad civil estemos de acuerdo en que mira esto hay que hacerlo y fortalecerlo durante el periodo donde no campaña yo he dicho yo dije aquí en un momento cuando hicimos el otro Daba Talks que hablamos de hablamos de muchas cosas en el otro Daba Talks de hecho dije también que yo no creía que el presidente iba a aceptar el debate me pareció que los asesores no recuerdo que iba bueno pues me pareció una movida muy coherente y lo reconocí incluso públicamente que no acostumbró hablar de esos temas públicamente pero yo soy muy crítico del formato a mí lo que no me gusta el tema de los dos minutos y todo lo demás hubo algo que surgió en mi episodio con Francisco Guillén y yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto yo le decía que es que en dos minutos no es suficiente tiempo para tú identificar verdaderamente qué piensa y qué puede aportarte una persona sobre un tema pero definitivamente es suficiente tiempo para tú darte cuenta qué tan vacío son algunos candidatos pero yo te voy a decir una cosa a mí me ayudó muchísimo a descalificar gente que ya no estaba de acuerdo cuando hicieron cuando salió ese episodio lo hablé contigo y lo hablé con y lo hablé con el mismo Francisco y sí es verdad que a lo mejor no es suficiente para entender tu postura pero sí es suficiente no nada más para lo que tú dices sino para que si tú no puedes ver tu postura en dos minutos totalmente no la tienes fundamentada y no estás convencido eso es lo que iba a decir entonces dos minutos sí te tiene que dar para que tú me la justifiques y me digas que quieres el que no puedes responder una pregunta en dos minutos es que no estás convencido o no tienes fundamento el que no puede responder una pregunta en dos minutos no se sabe la respuesta y adoro este formato adoro el tuyo creo que de hecho un reporte que sacaron hablaste de ese piano me parece bellísimo pero es importante que lo puedan decir en dos minutos creo que los debates hay varios formatos hay una cosa que se llama el Town Hall Meeting que es un poco lo que está haciendo Amcham con los candidatos que está haciendo creo que ya hicieron el de Leonel y falta Binader y Abel es un formato Town Hall Meeting básicamente una especie de Town Hall Meeting ese es un formato distinto que permite otra dinámica tú estás solo tú respondes preguntas puedes responder preguntas al público y te puedes extender pero tú tienes que poder responder un debate en dos minutos tener una posición pero por eso vuelvo al punto de la preparación y de tú sabes cuáles son las preguntas que te van a hacer son educación los ciudadanos tú estás a los temas si hay buena aclarar eso porque en el caso por lo menos del CODES a los candidatos le dieron temas pero la pregunta específica no de hecho te decían la reforma del trabajo y o sea lo tenías como tema pero la pregunta la enfocaron en tema productividad y es muy difícil hablar de la productividad y si yo le pregunto a cada uno de ustedes un nombre que ustedes crean que haya sido la persona que más ha ganado en el debate no la que mejor lo hizo sino quien más ha ganado Samuel Bonilla para mí yo creo que podemos estar de acuerdo ahí Samuel Bonilla es una persona extremadamente inteligente brillante muy preparado pero prácticamente desconocido prácticamente desconocido en ese caso le sacó mucho provecho y hizo un desempeño espectacular se preparó manejó muy bien su postura tuvo mucha claridad con sus mensajes supo provocar a alguno de los demás contendientes exacto y yo creo que para él fue quizá el gran ganador de todos los debates de CODES él supo la otra persona que tengo que decir fue Vicentico que creo que Vicentico es una persona que también es un absoluto desconocido o sea a nivel de opinión pública no tiene mucho conocimiento sin embargo se manejó muy bien y te sumo es el candidato más joven y se manejó muy bien también y sobre él te agrego los que lo conocíamos porque me incluyo quizá no teníamos la expectativa de que lo hiciera tan bien y eso fue muy bien yo creo que la jugó la jugó de alguna manera porque lo atacaron y Vicentico no pero Vicentico se preparó Vicentico también se preparó él tenía muy claro de qué era qué iba cuál era su respuesta quiero ponerte una tercera persona pero me interesa me interesa saber la opinión de Jorge Charjú porque se puso guapo cuando mencionamos Samuel Bonilla creo que no le gustó no 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 todo lo contrario de hecho todo lo contrario yo reconocí que Samuel no 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 te pongo una tercera persona Samuel lo que pasa pasa lo mismo Samuel es una persona como dice Mario lo que yo conocía de él que es un tipo muy disciplinado de hecho eso fue una de las atribuciones uno de los atributos que pusieron en el grupo cuando se habló de él en el grupo de Patreon de Gepiano si usted quiere pertenecer vaya suscríbase en Patreon son 20 dólares no más señores 20 dolaritos y ahora hay mucha gente que está hablando de él que pasa hay personas que se expusieron de nuevo que por donde yo quería por donde yo iba a llevar por donde yo iba a llevar por donde yo iba a llevar mi tema de que tú te das cuenta que tan vacío están los candidatos fue por los candidatos conservadores los dos candidatos conservadores mediáticos de alguna manera el candidato de Twitter Misael que siempre se me olvida el apellido a Misael Guzmán mi hermano Misael un abrazo fin del incluso Fernando Abreu que Jaime Rincón lo puso en su puesto en el debate tú dices que lo mató tú dices que Samuel mató a Fernando Abreu en el debate que Samuel mató en el debate y punto ok o sea yo creo que fue el mejor candidato no pero Samuel no le tocó el día a Fernando Abreu a Yuri le tocó el día a Fernando Abreu que a Yuri y a Vicentico le tocó con Fernando Abreu y a Vicentico también pero señores el impacto para terminar ahí con Samuel el impacto para terminar con Samuel para dar una palabra el impacto de Samuel fue tan grande que las mujeres empezaron a interesarse por él y se se supo que estaba casado y le estaban deseando el divorcio no Julio la verdad que pero te voy a decir una cosa atención Nora si algo aporta hey Dios mío un pi ahí un pi un pi y abierta déjame déjame y abierta que estás a ola de divorcio espérate déjame recogerlo porque Nora fue quien salió a decir señores respeten que él está casada hacia ahora sí quiero agregar por favor a Priyanka eso te iba a decir Priyanka también para mí salió de cierto anonimato como ganadora en términos de reconocimiento voy a decir algo yo tengo un sesgo con los vinchos yo no quiero saber de los vinchos de ninguno o sea que tú no escuchas el episodio yo no quiero saber de ninguno de los vinchos no oíste el episodio no yo no puedo y tengo que decir algo con Priyanka yo estaba sesgado y me sorprendió y lo dije públicamente en Twitter lo puse y Pelegrino le dio like al Twitter me sorprendió porque Pelegrino quiere saber de mí y Brincito me tiene bloqueado a mí también a todos pero ya yo descubrí que es Manuel atención Manuel ya yo sé que eres tú que bloqueas pero Priyanka lo hizo muy bien muy bien a mí me sorprendió gratamente la seguridad que tenía al hablar cómo manejaba los temas o sea que tengo que decir que a mí me sorprendió porque yo tenía una expectativa mucho más baja pero realmente me fue una sobre los ganadores perdón Iván sobre los ganadores yo sí quiero también rescatar del primer día el tema de que de alguna manera todo el mundo se fuera contra José Horacio Rodríguez lo ayudó mucho y yo creo que eso es algo que tú totalmente pero tiene un tipo de sentido pero me da pena eso no no pero él le convino muchísimo porque él fue el protagonista del debate bueno es lo que yo le hubiese recomendado a alguien que yo asesorara tú tienes que si tú te vas a enfrentar a alguien es al que tiene el puesto ajá o sea por ejemplo el caso de Liz gracias que Liz fue quizá de las que más lo cuestionó yo hubiese hecho lo mismo Liz es la que no es diputada él es diputado yo totalmente de acuerdo lo mismo pasa con el partido por el que va Liz lo que nos interesa que salga pues si queremos lo mismo pasa en el debate donde estuvo Aníbal Díaz Aníbal Díaz es el diputado lo correcto era provocar hay una diferencia muy grande en el desempeño del diputado que está ocupando la curul en el caso de Aníbal y en el caso de José Horacio viene el tema de la preparación José Horacio es un gran político y yo creo que la gente a veces lo juzga en base a el resto de su partido no o lo juzga como si él no fuese político pero a mí me parece que es un gran político que es un tipo que ha madurado mucho que lo hace muy bien que entiende muy bien la política y que es más moderado que lo que mucha gente se imagina Alejandri tú vas a decir algo yo quiero hablar Alejandri no, era eso justamente que también había que tomar en cuenta quiénes son los diputados actuales bajo con qué alianza llegaron y no es descabellado que el islo haya atacado yo iba a decir algo yo creo recogiendo un poquito el tema de lo que más aportó este debate yo creo que justamente hacia eso tenemos que apuntar es a conocer los nuevos rostros porque hay gente que tiene una indecisión yo creo que el que sabía por qué votar simplemente reafirmó de que ese es su candidato o por lo menos ese fue lo que debieron lograr los que fueron a debatir si no ya fueron ya perdedores pero por ejemplo el caso de Priyanka de verdad que yo ni siquiera sabía quién era esa persona cuando la vi hablando me llamó demasiado la atención en el caso de Selina Méndez que yo incluso la conozco en el personal jamás había escuchado nunca había tenido una conversación a nivel político con ella y me quedé sorprendido y en el caso de Samuel también yo tampoco lo conocía Selina lo hizo bien muy bien Selina una sorpresa que si algo enriquece el debate a la democracia es justamente darle cara ponerle rostro porque justo a quienes tú no tienes contacto a quienes tal vez no tienen los recursos para tener 20.000 valles en la calle y yo creo que ese fue un gran espacio que se tuvieran aprovechado Fernando Abreu Fernando Abreu sí vamos a hablar de eso ahora qué bueno que tú lo pusiste porque yo no lo tenía en mente pero dos cosas una ok una pregunta la voy a dejar de segundo muy lastimoso que Aníbal Díaz ante su pobre desempeño cree que lo pudo rescatar mandando a su gente a comentar de manera negativa en el post Aníbal lamentablemente no tuviste mejor desempeño no hay necesidad por acabar un poll donde todo el mundo sabe quién vota porque somos 200 personas en un grupo que no conocemos y todos pueden visualizar quiénes votan por quién tú no viste ahí en esos comentarios que ningún Patreon dijo no eso no es así o no yo no voté entonces deja de desprestigiar ese poll y lo que tiene que hacer es hacer una revisarte tú mismo y quizás gran tipo Aníbal no le haya ido bien ahí no significa que no es buen legislador sí exactamente es un tipazo Aníbal es un tipazo Chanel es un tipazo creo que fue confiado al evento y creo que es un llamado de mira esto hay que prepararse aunque tú seas bueno que bueno que tú lo dices Frank aunque tú seas gran legislador yo fui hasta un desayuno con Aníbal que me invitaron y lo apoyé y lo saludé o sea no tengo nada en contra de él creo que es un buen tipo y lo quiero muchísimo pero otra cosa la pregunta es la siguiente antes de irnos a los perdedores Fernando Abreu maltrató a Celine Méndez mira tengo algo que decir ahí cuando analicé a Fernando previamente dije mira si él va a atacar a alguien recuerda que ahí estaba Yuri y todo el mundo sabe que yo estoy apoyando a Yuri y yo dije mira si él va a atacar a alguien lo lógico es que ataque a Yuri porque a Margarita Feliciano que es la otra mujer que estuvo ahí y a Celine Méndez no se vería bien que las ataque por misógino porque se va o sea se la va a llevar dado en contra y no es necesario ni siquiera sin embargo fue a las dos que atacó siempre sorprende tú estás describiendo la personalidad que nosotros hemos visto de manera pública de Fernando Abreu yo nunca me he referido a Fernando Abreu en ningún sitio yo nunca he opinado ni en Twitter ni en el grupo de Patreon porque no tengo nada bueno que decir pero como no tengo nada bueno que decir siempre me he quedado callado pero pero la verdad es que es una persona que yo a veces me parece inmaduro o sea estamos de acuerdo eso es lo que me parece y tú dices el tipo no es bruto porque no es un tipo bruto inteligencia emocional cero en la inteligencia emocional emocionalmente y lo he hablado con él es torpe emocionalmente es una persona como que no acaba de madurar me acuerda a como quizás yo era a los 15 años o a los 13 o a los 13 años caca rabia entonces yo creo que es algo donde si tú quieres generar un liderazgo lo primero que tienes que generar es madurez seguro me va a comentar y me va a decir tres vainas por decir esto en el podcast pero no me parece una persona inteligente digo perdón me parece una persona inteligente agarra el clip yo escuché a Julio diciendo no me revele mi secreto una persona inteligente pero emocionalmente torpe mira te voy a decir algo con Fernando que es un amigo que bueno lo conozco y en diferentes oportunidades le he dicho mira la verdad él tú has tenido un crecimiento en los últimos años importante ya tiene tu partido eh movimiento bueno su movimiento perdón su movimiento pero hay mucha gente que lo repala y tú lo ves en las redes etcétera mucha gente bueno yo conozco mucha gente toda la gente de conservadores de derecha de verdad que sí el problema pero pero espérate no no para entender el tamaño de mucha gente sin embargo toda la gente que comparte sus ideas lo que dicen su problema es su carácter y su forma entonces eso definitivamente le resta muchísimo porque la gente no tiene problema con lo que él piensa la gente tiene problema con cómo él lo expresa por lo menos la gente de su línea la gente de su corriente conservadora bueno pero bueno acá yo lo puse en el grupo si los conservadores del grupo se sentían representados por Fernando Abreu es que el conservador o sea no es por la forma no por el contenido pero es que el contenido es que es un casete es que la forma es un mensaje también la forma de Fernando Abreu aunque él te lea un poema de Pedro Mir es violenta pero es sí definitivamente tiene que cambiar eso sí señores perdónenme yo no lo conozco personalmente no lo conozco personalmente pero lo que he visto de él en cualquier medio de comunicación ya yo le hice su seña voy desde el inicio es que lo junte con el de Mario yo no lo conozco mira yo no lo conozco personalmente me pasa como me pasa con muchas otras personas con quienes no estoy de acuerdo que personalmente no tengo ningún tema ahora lo que yo veo y escucho de Fernando Abreu lo que he escuchado y he visto en medios de comunicación es exactamente lo mismo cada vez que habla exactamente lo mismo sin profundizar es exactamente el mismo discurso agenda 20-20-20-20-20-20-20-30 20-30 ideología de género falacia del del eso o sea por favor y hablar desde una posición usted laje y hablar desde una posición sí pero laje es un maestro y a laje yo se le puede reconocer pero hablar incluso desde una posición de condescendencia cuando tú ves que una gente que está en ese nivel de de en esos niveles de espacios políticos no es capaz de decir quizá no me explique bien y te dice para hablar déjame explicarte para que entienda coño es que me llama la atención que te extrañase que se fuese contra mujeres cuando yo no sé si te recuerdo un inconveniente que tuvimos con él en un post de Gepiano en el que llegó la otra muchacha Claudia Tabana no Vian hizo un comentario Claudia y contesto yo viene Claudia y quien termina entrando en la pelea es Fernando atacándonos a nosotras dos y ojo al final del día le estamos dedicando cinco minutos Dianmarie Dianmarie ha mejorado muchísimo Julio está bien pero fue obviamente un patreón un paréntesis ahí Dianmarie de cuando vino aquí pregunta con el podcast que hizo Dianmarie Dianmarie vino aquí a un episodio y de verdad fue o sea no habló entonces Julio estaba pero yo no sé para qué fue que ella vino incluso el mío Fernando ¿cómo le fue? él me llamó ¿cómo le fue con Villan? yo dije yo no vi en ese episodio y bueno el feedback que tengo de los muchachos es que casi ni habló sin embargo el desempeño que yo he visto después de ese episodio en varias ha sido otra mujer pero al final Fernando lo que busca que la gente habla pero por lo menos Fernando Abreu es una cosa pero Misael está en otra categoría es otra galaxia mi hermano Misael en otra categoría como siete espacios Mario yo dije en el grupo algo a su público objetivo Misael le habló porque recuérdate que él viene de grupos cristianos cristianos no tan flexibles digamos que más pero no me interprete cristiano como estúpidos porque yo soy cristiano y Misael es mi hermano y yo no voy a votar por eso yo creo que Frank quiere decir cristiano ortodoxo lo que pasa es que Frank y Juan tienen un problema ahorita de ahorita por la ayuda humanitaria con Haití y entonces eso no se ha solucionado pero la cuestión está en que él a esos grupos le habló yo entiendo que le habló lo que él no supo fue ganar otros votantes exacto porque tampoco tiene ni el discurso ni la forma de hecho yo veo la foto de él de la valla y me parece una muy buena foto siendo sincero muy buena foto está bonita está bonita recuerda que tú como consultor sabes con qué tú estás trabajando tú sabes que Misael estaba en la maestría conmigo yo lo conozco de la maestría es porque yo lo conocí la primera vez yo no sabía quién era te regaló tu biblia él siempre regala no me regaló biblia él te dijo como un alma él dijo ahí no hay solución no hay solución y tengo que decir fin del discurso tengo que decir que una persona en ese ambiente fuera de ese personaje que le asume es una persona súper buena gente sí es muy agradable hasta ingenua hasta ingenua sí raya al ingenua yo creo que él estudió en mi colegio hasta ingenua y es bueno y si se va bien con todo el mundo el mundo tiene muchísimo cariño pero él se monta en un personaje que no es creíble y no le queda bien y él no conoce el personaje en que él se monta siendo honesto también se veía hasta desaliñado creo que eso no le ayudó sí no le ayudó estéticamente tiene que pasar por Brands Avenue debe pasar por Brands Avenue también debe pasar por un barbero yo le iba a decir nada contra él pero es la realidad porque no hemos hablado de la estética aquí mucho ah y si falta esto y falta la estrategia dos cosas de las que no hablamos porque hablamos de Liz haciendo digamos cuestionamiento a José Horacio porque él es él es un diputado déjame aclarar algo ustedes lo llevaron a Liz yo hablé de todo del panel no no pero yo hablé de Liz yo hablé de Liz y yo también ok ok o sea yo hablamos de un Fernando que busca alguien a quien atacar porque él lo necesita necesita alguien con quien conflictuar esa es su forma de hacer el discurso que con quien él quería pelear no estaba ahí y como quiera que se quiso bueno decidió pelea con las dos mujeres porque fueron las las que fueron diametralmente opuestas a sus posiciones y la que también tampoco es así porque Seliné va de acuerdo con él en algunas de sus posiciones y pudo haber ido contra Yuri ese es un problema serio de Fernando ese muchacho tiene un tema con que le gusta debatir con mujeres es que Yuri no lo enfrentó es que Yuri en estrategia no lo iba a enfrentar pero hay alguna cosa no le convenía en la política más reciente polarizar a veces es muy bueno pero a veces no depende del candidato mira por ejemplo el caso de Omar Omar no polariza con nadie aunque le tiró o sea incluso cuando polariza le tiró su cosita bien y cito si pero fíjate que fue cálmate brother falta mucho debate suave no fue que le tiró Omar es clásico Omar es clásico no no me gustó porque recordemos que Vinicito que no nos guste es una persona mayor y yo creo que el votante de edad o sea es una persona que pudiera ser mayor que Omar pero no pudiera ser por lo menos tiene que tener 60 años tiene que tener 60 años pero Vinicito se ha encargado de decir Omar mi amigo Omar mi amigo no 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 y Vinicito siempre dice que Omar es su amigo que Omar nosotros éramos amigos vamos a la estrategia señores vamos a la estrategia Frank pero déjenme tirar la estrategia o sea fíjense a Vinicito que es un político agudo él ataca pero siempre le pasa la mano tuvimos juntos en tales batallas fuimos juntos a tal cosa yo lo quiero mucho pero lo que pasa es o sea él siempre pone alante la lisonja y después viene con el lápiz pero Vinicito que viene con Leonel Omar tiene Omar tiene y que me escuche con esto Omar sabe que la franja de votantes que él más necesita conquistar es el adulto mayor es más de 50 años y al más de 50 años tú no puedes demostrar un irrespeto a una persona adulta porque te lo pone claro que sí se dio burlón no entiendo se llevó el burlón debió ser más cuidadoso a mí me gustó yo creo que le quedó bien yo estoy con Mario casi casi yo cumplo 46 ya yo estoy con Mario el pobre que se parte del podcast también bueno pero perdedores yo creo que Guillermo Moreno perdió Guillermo Moreno fue con una estrategia de no meter la pata y eso lo logró o sea él fue me da la impresión a mí obviamente no lo sé pero me dio la impresión por sus intervenciones que la estrategia de Guillermo fue no voy a meter la pata voy a ir voy a play exacto y se fue muy bien con el tema de las tres causales le fue muy bien yo rescato la posición de Guillermo pero todo fue así como no quiero y por eso no terminó brillando hay que entender que la competencia más interesante de todas las elecciones es Guillermo Moreno contra Omar todas las demás se ven bastante definidas para un lado para otro pero esa queda bastante apretada esa está muy pareja Omar arriba obviamente pero muy pareja digamos que cuando tú tienes todo el músculo que le vas a meter atrás es muy parejo porque vamos no me pongas el candidato como el partido Alejandrina para ti el peleador pero acuérdate que el contexto de la pregunta es gracias quien perdió más porque vamos a suponer si Omar no lució tan bien como creíamos no necesariamente él dejó de percibir un voto quien fue y quizás la gente dijo no pero por ese no mira y buen insisto no es un mal candidato no creo que sería el mal diputado pero Chanel diablo Alejandrina mira y no iba a decir eso te perdió más y me la planteas y si tú me preguntas quién fue el peor en cuanto a debate sacando que si man y todo esto yo te digo que a mí me dio me dio me dio cringe la participación de Caravaggio me dio cringe con cosas temas que yo decía que está pasando aquí ahora quien perdió más yendo lo siento mucho Chanel yo estoy de acuerdo con Alejandrina yo estoy de acuerdo con Alejandrina y fue lo dije buen candidato lo dije al principio pero yo dije hay una gran lo que pasa es que hay un gran cariño hay una gran empatía por Chanel y hay mucha expectativa pero precisamente por ese cariño y esa empatía yo no creo que él haya sido el perdedor porque fíjate como todos aquí en la mesa aunque entendemos que él no hizo el mejor papel todos reconocemos que él no es un candidato de debate pero también yo no creo perdón yo no creo yo entiendo yo entiendo que yo entiendo que la mayoría reconoce eso hay para mí Guillermo Moreno fue neutral yo creo que haya perdido yo creo que ni fu ni fan Guillermo Moreno no metió la pata y eso él lo logró si su estrategia era no meter la pata él lo logró y perdedores yo tengo dentro de los perdedores no voy a mencionar a personas que ya hemos hablado de ellos aquí Fernando perdió mucho yo tenía yo tenía Caraballo porque verdaderamente mi primera impresión de él es de nuevo que se metió como con un tema que entendió que iba a traerle personas yo no sé qué fue lo que él relacionó que dijo dijo algo sí él dijo algo y de un momento a otro dijo ideología de género una cosa no tiene nada que ver con la otra perdóname María Teresa creo que perdió mucho también se puso nerviosa María Teresa se puso nerviosa pero creo que yo de verdad lo voy a tratar con mucha delicadeza esto pero nada lo que yo percibo es que si un candidato se enfoca en cosas que no tienen que ver con ideas y tu enfoque para vender una candidatura es soy que como yo la he percibido desde afuera y yo creo que ella es de la uno ¿no? sí claro o sea yo la voy a ver en mi boleta y lo que yo he percibido que soy su público soy su target para conquistarme como elector es que se ha vendido como madre mujer y listo eso es lo que yo he percibido ¿tuviste el episodio María Teresa acá? no la verdad no lo voy a escuchar ella no le fue mal aquí lo que sí te puedo decir me hizo muy bien ahí pasaron dos cosas yo fui aquí dije responsablemente no me parece que estuvo muy mal que Caravaggio no fuese al debate de RCC Media me parece que no tenía justificación estaba aquí en la ciudad lo dije aquí después de verlo en el debate de CODES entiendo que no vaya entiende con María Teresa para terminar ese punto si me sorprendió algo y es la consideración que se ha tenido yo pensé honestamente en un punto y vamos a ver las redes llenas de memes invadidas llenas de memes de ese momento en el que ella se tranquila fue incomodo y si yo estuviera en su equipo me pasarían dos cosas una o la gente está siendo muy considerada o los demás no la consideran como una amenaza y por eso no están utilizando eso Jorge no se ha hablado mucho del de opción democrática el Eric Eric bueno dijimos que yo creo que Eric ganó Eric ganó porque era era un total desconocido Eric solamente por eso solamente por eso bueno pero tiene no tiene mi opinión de Eric se volvió una caricatura se volvió una caricatura yo también Mario mi opinión de Eric es que de los tres candidatos de opción democrática fue el único que no se sintió preparado se sintió nervioso se sintió un poco perdido sin embargo no me atrevo a decir que fue un perdedor porque no tenía nada que perder no había nada que perder era en cero y fíjate Mario que lo que tú dices yo creo que al final se destacó porque la gente lo mencionó yo no sabía quién era él se destacó Samuel Bonilla entonces yo creo que que quiere venir Eric a quien invitar si a Samuel I Samuel era el MVP de opción democrática pero mira algo pero oye pero espérate Jorge déjame acabar porque ahí y me voy a salir un poco del tema es que a mí me duele que hayan elegido un candidato a vice como el señor como Fico Abreu después de la gran actuación Fico Abreu es Ico Ico Abreu con el buen desenvolvimiento que tuvo Samuel Bonilla el buen desenvolvimiento que ha tenido José Horacio Virginia José Horacio entonces sale este señor que es candidato a vice no quiero denigrarlo ni mucho menos pero lo primero que estamos viendo en las redes que está acabando con la iglesia está acabando con la iglesia católica cuando estamos viendo un partido que se está quizás rompiendo su protocolo aliándose con otros pero es para buscar ese voto entonces viene este señor y se mete con la iglesia católica haciendo acusaciones pero no son acusaciones que está haciendo él y no creo que querramos entrar en ese tema entremos 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 ok Fran dale contexto ahí porque la gente quizá no sabe bueno hay un medio que publicó un medio que no es de prestigio internacional que dice que a Monseñor Benito Ángeles pesa sobre él una investigación por acoso sexual de 1994 y hace unos días eso ya pasó ya la que nunca hubo un resultado sobre eso o sea no hay información oficial sobre eso y hace unos días hace unos días sale la renuncia de Monseñor que la está aceptando el Papa que yo aclaré en el grupo que eso es parte del derecho canónico a los 75 años todos los obispos renuncian y el Papa decide si se la acepta o no el Papa es el único que puede decir si no te la acepté como no le aceptó la renuncia al cardenal en su momento entonces ahí hay una lucha interna en la iglesia católica que es la realidad hay que decirlo porque eso es público entre obispos que uno tenía una idea no se le dio porque quieren ser cardenal déjame responderle eso sobre el tema de Ico para un poco entonces para terminar el contexto Ico hace un tweet acabando a la iglesia católica y diciendo esto hay que investigarlo como lo de Huesolovsky y que abran los ojos llamándolos pedófilos a la iglesia católica mira yo conozco a Ico hace mucho tiempo Ico es un tipo brillante eso hay que decirlo Ico es un tipo brillante yo lo conozco es arquitecto lo disimula muy bien catedrático lo que pasa es que yo creo que con el uno con la edad con el tiempo uno se va moderando y va entendiendo y va teniendo cosas que perder Ico no se ha moderado pero Ico es muy inteligente es un tipo muy preparado y yo mi crítica digamos a la selección de Ico no tiene que ver con su capacidad porque es muy capaz tiene que ver con una decisión estratégica de que yo digo que al final Ico apela la misma base que Opción Democrática ya tiene y yo como si hubiera sido consultor de Opción Democrática en esa elección hubiera dicho busquemos un candidato que apele a un sector distinto al que ya tenemos que sume el tema de Opción Democrática es que uno acaba de entender que para crecer tienen que hacer dos cosas número uno ofrecerle a la ciudadanía algo en lo que son útiles en que yo te resuelvo tus problemas y número dos crecer de esa base progresista que es muy pequeña el progresismo es más o menos el 19% de la población es extremadamente pequeño y ese progresismo no todo se asocia se identifica con Opción Democrática o sea que es mucho menos del 19% obviamente lo vemos en las encuestas casi ni marca entonces yo hubiera apelado a alguien que sea compatible con ellos pero que hubiera abierto un poco más el círculo pero Ico es una persona muy preparada a quien yo le tengo muchísimo respeto pero Mario eso es lo que tú acabas de decir o sea tú dices que es una persona brillante pero ese tweet es como lo que estábamos hablando de Fernando Abreu ese tweet parece un tweet de Fernando Abreu o sea como reacción bueno porque es el extremismo ideológico un extremismo de izquierda un extremismo de un extremismo de derecha y yo creo que ese es el problema de los extremos donde perdemos perdemos un poco la conexión con esa masa grande de personas que no se identifica aquí según una encuesta que nosotros tenemos del año pasado 27% de la gente se identifica como conservador 19% de la gente se identifica como progresista y todo el resto se siente en el centro Virginia ese tipo no te suma alámbetelo es que en estadística es como la estadística está la distribución normal los extremos no se llevan gran parte del pastel la mayor parte está en el centro entonces yo estoy de acuerdo contigo que pudieron apelar a un candidato que le jalara o a una candidata que le jalara otro público número uno y segundo si ya tú eres el candidato no todo lo que tú piensas tiene es ponerle un tweet eso es tiene que pasarte el switch de yo tuiteo lo que yo quiero a un equipo a pensarlo dos veces a cuadrar porque no puedo que de hecho en términos generales la obsesión del político y de sus asesores con el tema de las redes sociales los lleva a cometer errores constantemente y el problema también ahí hay que opción democrática tiene esta idea de de la no política o sea somos políticos pero no parecemos políticos en nada entonces Ico cumple con eso de que no es un político porque José Horacio es un político de a carta cabal es un tipo a mi me parece brillante y yo creo que va a tener un gran futuro Samuel también me parece tiene mente de político también Samuel estudió ciencia política tiene un doctorado una maestría y economista también es un tipo brillante en el tema de Ico yo creo que la política es un tema o sea más allá de que a ti te interesen algunos temas políticos no quiere decir que tú seas político en sí pero vamos a Raquel Peña en el 2020 no era una política per se era académica pero era una persona de alguna manera con algún tipo de respeto en la comunidad académica le sumaba al presidente en el tema del empresariado de Santiago en el tema y no hablaba no era que hablaba mucho tampoco o sea no tienes que ser político yo soy fan de la vice a mi me encanta increíble increíble ahora agarra no era del todo porque espérate Chalhub dilo de nuevo que no te oyeron que estaban hablando que dijo silencio dice Chalhub que la mejor visa que hemos tenido podemos hacer ese pool en la memoria que yo tengo en lo que yo tengo de memoria para mí Raquel Peña es la mejor visa que hemos tenido perdón que caro me ha salido que Margarita no haya pero espérate no 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 Dios mío Frank no me deconcide no me deconcide no me deconcide no te lo voy a permitir no pero perdón pero perdónenme no me deconcide no es el problema es el problema yo no te estoy desconsiderando para mí Margarita para mí Margarita fue una gran vicepresidenta y un brazo operativo importantísimo de la presidencia y de las gestiones de las cosas buenas que hizo la gestión de Danilo Medina pero pero el perfil de vicepresidente mejor conservado y que mejor no la relata porque Raquel Raquel además de que trabaja respétame la doña la doctora y la doña la doña Raquel además de que de que oye chas tú estás como Ico acabo de decir que Ico puede ver una cosita y no tuitealo coño piénsalo y no lo digas no muy bien está muy bien Raquel le duda pero yo me voy con Margarita viene Paul viene Paul está muy bien está aquí señor Margarita se acaba de llevar se acaba el podcast nos vemos en la próxima entrega de Vatox muchísimas gracias la antesala la antesala de debate ahí va Mario se rumora que puede ser moderador pero ya no nada que ver nada que ver yo siempre estoy detrás de la cámara